Miren, chicas, volvimos a Rose. Hoy es lunes. Vamos a ver qué rebajas nos encontramos hoy en lunes en Rose. Lunes de súper rebajas. Vamos a ver, a ver si es cierto. Vámonos. Y así se ven las tiendas, chicas. Mira, mi niña. Corre como loca. Vamos a ver las bolsas. Ay, no, aquí ya se ven muy tristes de bolsas. ¡Piquen! ¡Peakaboo! ¿Por qué no tienen muchas bolsas? Vamos a ver, chiquita. Oh, miren, este es Michael Kors. Pero están como muy de paseo, miren. Puros aviones. Para irnos de vacaciones. Ah, cuesta 100 dolaritos esta. Estas todavía no las ponen en especial. Las Coach. Michael Kors, 140 por esta. Calvin Klein, charoleada. ¿Cuánto cuesta la Calvin Klein? 65 dólares por la Calvin Klein. Está bien bonita. Tiene buen tamaño esta. Está bien bonita. Acá hay una bolsa Michael Kors, no. Carl Lagerfield, la mochilota. La mochilota. ¿Y cuánto cuesta? A ver. 50 dólares cuesta la mochilota del Carl Lagerfield. Pero es la grandota. Es como tamaño de escuela. Está bien grande. Michael Kors, bolsita por... Oh, también es mochila. 120 dólares. 120. ¿Y qué más hay acá? Estimaden. Estimaden por... ¿Cuánto cuesta? 40 dólares. Son de las que tienen la otra chiquita arriba, adentro. Miren, ahí hay otra mochila. ¿A dónde vamos primero? Aquí. Esta Michael Kors chiquita por 80 dólares. Estas ya las habíamos mirado. Michael Kors por 100 dólares. Ay, qué caras esas Michael Kors. A ver acá. Las mochilas de la Michael Kors, miren. Pusieron, yo creo, muchas mochilas por lo de regreso a la escuela o de las muchachas a la universidad. Todo eso. ¿Y cuánto cuesta? ¿Qué es esta? Esta no la habíamos mirado, miren. 120 dólares. Mochilas por... ¿Cuánto cuesta esta mochila? Oh, la mochila es la de las 120 dólares. Y... Oh, esta también cuesta 120. 120 dolaritos. Esta también ya la habíamos mirado hace meses. Hace tiempo. Ahí está bien enredada. Calvin Klein. Calvin Klein charoleada. Es igual que aquella otra que miramos ahorita. Igual. 60 dólares. 60 dólares por esta. Acá hay que... Deacon White. Las grandísimas. Estas que son. Calvin Klein por 60. Deacon White. Por 50. Esta grandísima Deacon White. Está bien grande. La de la señora de las lomas. Calvin Klein. Ay, parece como uno de esos candy. Los candy canes. 60 dólares. Tommy. Una Tommy. Por... 30 dólares. Esta mochilota de la Tommy. Mira. Michael Kors. Esta parece para la computadora. Bands. Bands por 20 dólares. Vamos a ver qué más miramos allá. Uy, va a mirar esta mochila de aquí. Mira. Estima del mochilota. Estima del mochilota por 60 dólares. Registrada en 120. Estima del mochilota. 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 Yo creo que alguien ya la llevaba. Porque aquí la dejaron. Bolsas. Porque es lo que más les gusta a las chicas. Es lo que más les gusta y lo que más nos gusta mirar también. Si recibo muchos mensajes de que les muestre bolsas. Que quieren mirar bolsas. Casi muchos, muchos de los mensajes es que les gusta que les enseñe las bolsas. 15 dólares por estos de vestir. Esta camisa que fresca se mira. Muy fresquecitas. Por 10 dólares estas. Vamos a los zapatos a ver que hay. Vámonos. Bien me dicen que porque siempre empiezo a grabar los zapatos de los aís grandotes. Porque es el primero que está por acá. Miren cuando vengo por aquí. Por aquí me meto. Y aquí están todos los aís grandes. Miren. Empiezo línea por línea. Y aquí se miran los aís grandes primero. Ahí arriba están los aís. Y aquí ya me voy por otra línea y así. Estas botas parecen las de la UG. Pero no, no son. En 35 dólares estas. Hoy aquí no tienen muchos zapatos. Tienen pocos. A ver qué hay de nuevo. Miren ahí que quieren mirar. Ya están poniendo muchos zapatos cerrados. Ya están poniendo las botitas. Los mocasines. Este cuento en 16 dólares estas botitas. 16 dólares. Todos estos 25. Ya los hemos mirado antes. Náutica. Estos zapatos parecen como bien a gusto. Miren. 21.99. Como cuando ya andas bien cansada con los taconotes. Y luego te pones unos de estos y hay. Taconotes. Dije taconotes. Taconzotes. Taconzotes. Miren. 14.99 por estos. 14.99. Vamos a ver qué más hay de nuevo. A ver qué miramos. Tienen muchos de esos flats así. Dijen guay. También. Como las personas que trabajan como en oficinas. Así que andan bien cansadas con las zapatillotas. Por 20. 30 dólares estos. 30 dólares. Vamos a ver qué más hay. Miren estas bototas de la Timberline. Ya están poniendo todo esto. Porque aquí ya va a ser el invierno. Todavía falta. Vamos al otoño. En 50 dólares por estas Timberline de mujeres. Miren. Pesa un poquito. 6.8. 6.8. ¿Y qué más hay? Las bototas esas, miren. Grandísimas por 30 dólares. Vamos a ver qué más hay. Miren aquí las. Lunes de rebajas en Ross. Unes Reebok. 6.7 y medio por 20 dólares. 20 dólares. Puma. Por 26.99. 6.8 y medio. Los zapatos de rebaja. Creo que rebajaron zapatos. Puma estos por 37 dólares. 37. Vamos a ver qué más nos hallamos. Acá hay otros. 10.99 por estos flats también. Las Calvin Klein. Miren las zapatillotas. Por 24.99. 6.7 y medio. Miren los politos. 25 dólares. Ahí 7 y medio. Estos son de mujer. Casi siempre me había tocado mirar por eso. Allí a la de los hombres. Pero ya acá están. Pero ya acá están. Las zapatillitas estas. En. Impu. Por 14.99. 14.99. Acá están otros. 11.99. Por eso se dice fuentes. Hay muchos de estos. Miren estos. Pusieron muchos de estos en oferta. 10.99. 10.99. Estos de la Jessica Simpson. Qué belleza. Miren y también ya están en descuento en 20 dólares. Qué bonitos están. Pero. Ay grandísimos. Se parecen a los de las Bratz. Qué belleza. Acá están otros. Miren. 10 dólares. Por estos. Por estos guarachotes. De la marca Soda. 7 y medio. Pero están pesados. Sí están pesaditos. Esos también en 15.99. Guarachitos. 6. 7 y medio. Esos también ya los tienen. Miren. Tienen muchos en descuento. 9.99. Yo creo que rebajaron los zapatos. Miren. 6. 6 y medio. Y ahí están otros. Por 8.49. 8.49. Por estos. Y. Qué son estos. 14.99. Por estos tenis. Marca. Oh de eso. Miren. En 14.99. Qué belleza. Qué baratos. No pesa nada. Miren. Mucho tique rosa. Miren. Aquí también estas. 20.99. Por estas botitas. De la marca. Qué marca son. Skechers creo. Sí. Skechers. Miren. Y más guarachitos. Los más guarachitos. Quien quiera guarachitos. Láncense para Rose. Váyanse para Rose. Porque hay mucho. 10.99. Por estos. Estaban marcados en 23 dólares. Estos. Sperry. Por 18.99. Miren. También nos rebajaron. Estaban marcados en 27. Pero están sucios de ahí. Están sucios. Estos. 27.99. Papillío. Papillío. Se llaman esos. Estos. Miren. Ahí están otros. 18.99. Pero todos están bien mugrosos. Bien mugrosos. Miren. Ay. Aquí están otros de la Jessica Simpson. En 23.99. Miren. Los grandísimos. Esos que miramos cuando los sacaron. Sí. Ya los había grabado en un video. 23.99. Por estos. Bien grandotos. Charoleados. 12.99. Por Night West. Miren. Night West. 12.99. Y a ver. Vamos a ver qué más se miran. La ropa también la rebajarían. O nomás los zapatos. Miren. Unos de la Calvin Klein. Por 16.99. Entonces aquellos también han de estar en especial. Son size. ¿Qué size? Son cinco y medio. Miren. Qué belleza. Vamos a ver qué más encontramos. Chicas. Vámonos chicas. Vámonos. Muchas gracias chicas. Les había dicho a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal. Muchas gracias. Y si tú eres nueva mirando uno de mis videos. Si te gusta esto de venirnos a las tiendas. Te invito a suscribirte. Que no te cuesta nada. Y a mí me ayudas mucho para que mi canal siga creciendo. Y YouTube siga recomendando mi canal a más personas. Miren. Nunca pasamos por aquí. Daisy Fuentes en China 2. Por 3 dólares. 3 dólares los enchinadores de Daisy Fuentes. Nunca vamos a las pinturas. ¿Verdad? Estarán bien. Para ponernos shinyadas. Ahorita venimos. Vamos a ver primero ya. A ver qué más hay de la ropa. O de las bolsas. Miren. También si andan buscando cosas como de la cocina. También es. Todo esto lo pusieron en descuento. Miren. 1.99. Las cucharas. 2.99. También. Para cocinar. Dense una vueltita para el área de la cocina. Miren. Si andan buscando cucharas. 3.49 por estas. Miren. Que no las puedo sacar. También esas las pusieron en descuento. ¿Qué más hay acá? Acá hay más cucharas. Miren. 1.99 por estas. ¿Qué es esto? Son las escobetitas a 2.99. ¿Y qué más pusieron? Acá está otra. Miren. 3.49 por esta. ¿Y qué más hay acá? Las tijeras de cocina. Miren. 6.49. Y allá atrás se miran más tickets rosas. Miren. Muchos descuentos en las rosicas. Vámonos. Vamos. Esta está bonita. A ver. Esta está bonita. Miren. Por 2.99. ¿Y qué es? Estas otras de ahí. No alcanzo a mirar bien. O son otro par de cucharas. Miren. Son otro par de cucharas por 3.49. Y ahí se ven más tickets rosas, chicas. Miren. Acá está otra. Estas están buenas. En 2.99 por estas. 1.99 por estas. Miren. Vámonos para Rose, chicas. Vámonos. Vámonos. Porque. La casa nomás no. Vámonos. A ver qué más miramos, chicas. Oh, miren aquí. Esta es para la pasta o para cuando cocinas con el aceite o cosas así. Qué belleza. A ver, acá hay más. Oh, el de los limones a 2.49. Miren. Y qué más hay allá. Más cucharas. Casi todo lo de cucharas. Oh, el pedapepino. Miren qué bonito. Uy, eso está bien bonito. Para las manzanas y todo eso. 1.99. A ver, vamos a ver qué nos vamos a llevar. De aquí. A ver qué más hay. Esta belleza que me encontré aquí. 6 vasitos de cristal. Miren. Costaban 15 dólares y los rebajaron a 1.99. Qué bonitos vasos. Ay, pero de cristal. Yo con niños chiquitos, no creo poder. Pero miren. Qué belleza. Evito mucho estos vasos porque mis niños no. Pero por este precio. Ay, no, están muy bonitos. Qué belleza. Váyanse para sus rose, chicas. Miren. Para sus shots también. Que se echen sus shots por 2.99. Qué belleza de vasitos. También las botellas estas. Creo que las mire, miren. 8.99 por esta botella. Para los traguitos. Muchas cositas que hay en rose, chicas. Vámonos a ver qué más miramos. Miren esas blusitas aquí. 6.99. Tiene los botones así nomás. Está todo desabotonado. Por 6.99 de la Nclean. Marcada en 79 dólares. Esta otra color mostaza. 9.99. Size mediano. Esta de la Chomi. Size mediano. Por 10 dólares. Calvin Clean. Un chop por 10 dólares. Ay, tiene un color bien bonito este Calvin Clean. Y esta Levi's por 3.99. 3.99. Y a la rebajar. Me acuerdo cuando la sacaron. Sacaron muchas de estas. 14.99 por un saquito de Adidas. Size. ¿Qué size es? Size large. Una blusita amarilla. Amarilla pato. 9.99. Miren. Este me ha listo. 9.99 por este. Estos chorecitos por 7.99. Y este por 9.99. A todos los shorts ya les están poniendo todo. Ya tienen rebajas. Muchas rebajas. Pantalones como de trabajo. Miren. 9.99 de vestir. Se sienten bien a gusto la tela. Miren. Muy bonitos. Para las personas que usan así pantalones de vestir. Miren. De vestir oscuros. Este que es un zomi. Zomi por 11.99. Marcado en casi en 60 dólares. El zomi este. Súper rebajas en rose, chicas. Lleguenle. Este cuesta 6.99. Y este 11.99. Pantalones de vestir. Las falditas también estarán en especial. O qué. Sí. Cuánto cuestan. 9.99. Le miren. Sí. 9.99. Las de Ken White. De Ken White. Larguísimas hasta el piso. 8.99 por esta. Y 7.99 por esta. Esta qué bonita. Tiene un color bien bonito. Acuérdense, chicas. Acuérdense que para... ¿Cómo dice ese dicho? Ya sé como el chavo. Que para los gustos hicieron los colores. ¿O cómo dicen? A lo mejor a usted le puede gustar esta. A mí no. A lo mejor a mí me puede gustar a usted. ¿No? No porque yo diga que está muy bonita. Le tiene que gustar también a usted. Si a mí se me hace bonita. Es porque a mí se me hace bonita. A lo mejor a usted le gustan otras cosas que a mí no me gustan. 9.99. Porque lo me dicen. Ay, está muy fea. Pues a mí me gustó. Y luego le muestro otra que a lo mejor sí le gusta. Miren. Las falditas. 9.99. Este otro de acá. 11.99. Acuérdense que yo no... No les exijo a nadie. Vete y cómpralo. No, yo nomás les muestro, chicas. Yo nomás les muestro, miren. 10.99 por un Capri blanco. Uy, pero blanco. Miren. Qué belleza. 4.99 por estas que es... Oh, es un pantalón. Mami. Mándeme, blizadita. ¿Qué dijiste? 8.99 por este. ¿Qué dijiste? Miren. 8.99. Mucho, mucho pleno. Vámonos a ver qué más hay. Este sí me gusta. Creo que la otra vez agarré un azul de estos. Este cuesta, ¿cuánto? 9.99. 9.99 por este. Miren cómo pusieron ya de chamarras. Miren. 60 dólares por esta Deacon Y. Deacon Y. Ya están llenando de chamarras aquí. Marcada en 250, miren. 250 por esta Deacon Y. Tienen Guess. Guess por 40 dólares. Guess por 40. Y cuando... Estas no tienen marcado cuánto costaban originalmente. North Face por 70. Marcada en 179. Miren. North Face. Y esta que es... Y esta que es... No sé, pero cuesta 27. Y aquí está otra. 35 dólares de la Levi's. Esta que es también Deacon Y. Sí. También Deacon Y. Miren. Que puede estar a cero. Y no tienes frío. En 60 dólares. North Face en 89. Miren. ¿Cuánto está marcado en esta? 200 dólares. 200 dólares por esta. Acá está otra North Face. Es igual que aquella otra que miramos en 70, miren. Esa va hasta abajo de las pompis. Michael Kors por 60 dólares. Michael Kors. Con gorrita. Size small. A ver qué más hay. Está en 25 dólares. Columbia. Por 40 dólares. Size small. Y está marcada en 160 dólares. Miren, chicas. North Face. ¡Ay, este qué bonito! Un chaleco de la North Face por 50 dólares. Size mediano. Uy, no sé si está bien bonito. De la North Face. Y tiene también por la parte de atrás. También tiene. Este está bonito. Por 50 dólares. Miren. Trajeron muchas de estas. Está por 23 dólares. Guess. Más Guess. Más Michael Kors. Tienen ahorita muchas porque las acaban de poner. Las acaban de poner todas estas. Calvin Clean. Calvin Clean. ¿Cuánto cuesta Calvin Clean? Cuesta 60 dólares la Calvin Clean. Deacon White. Miren. Las quitaron por completo. Y ahora ya están llenando todo de chamarras otra vez. ¡Ay, este de la Calvin Clean! Este yo creo que es de hombre. Está muy ancho. Calvin Clean mediano por 40. 40 dólares este Calvin Clean. Y a ver. Vamos a ver. A recorrer aquí. A ver qué más tienen de nuevo. ¿Este qué es? ¡Uy! Miren esta. Una Rap Lauren. Polito. Miren. ¡Qué belleza! Por 60 dolaritos. Miren. Y gruesa. Size mediano. Pero estas no estiran. Es el problema. Aquí te tiene que quedar bien. Oh, sí. Sí tiene resorte. Miren. Uy, no. Esta está bien bella. Miren. Y el color también que tiene. Hermosa. Aquí está. Me gusta. Y no está tan cara. Miren. 60 dólares por una chamarra de esas. ¿Y cuánto está marcada? A ver. El color está bonito. Lechuras. Me gusta. En 170. 170 dolaritos por esta. Miren. Muy bonita. Tiene dos cierres. Miren. No ligáis. 27.99. Estas son de la Guess. Así bien popes. Uy. Acá está otro color más bonito. Miren. En 50. 50 dólares por estos chalecos. Uy. No, miren. Ahorita sí acaban de poner todo. Nuevecito. Chicas. Miren. Qué belleza, miren. Uy. Tan honesta. Es de qué en guay. De estas también hay. Es de qué en guay. Arche. Miren. Tienen muchas bolsitas de cosmetiqueras de las. De la Betsy Johnson. Cuestan 17 dólares. Sí. Están grandes. Y este de aquí. ¿Qué es? Ay. No te me caigas. Es una. No sé. Pero cuesta 12 dólares. La Betsy Johnson es tan bonita. Tiene dos departamentitos así. Y tienen una de las Guess. Por 17 dólares también. La estimada. Estimada por 17 dólares. Esta está bonita. Marcada en 68. Y estimada en el rosita. También en 17. Y trae su espejito. Trae su espejo. Ahí tienen otra. Las Betsy Johnson. Son las Guess por 12 dólares. Y ahí tienen otra. Vamos a ver qué bolsas tienen aquí. Así de pasada. 42.99 por esta. ¿Ya las habíamos mirado o no? Vente. Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar las bolsas. Vente. Esta cuesta. Está bien grande. 40 dólares. Está bien grandota. La Guess. Ay. Esta. Esta no la había mirado. Esta no la había mirado. Pero la estimada. Miren. Por 20 dólares. 20 dólares esta bolsa. De. Del viborón. Del viborón. ¿Qué más hay nuevo? ¿Qué más hay diferente? Creo que es todo lo mismo aquí de bolsas. Son las mismas. Miren. Lástima de en grandísimas. Por 35. ¿Estas qué son? No, no, no. Bebé chiquita. A ver. Esta de atrás. Uy. Esta baby bebé. Qué bonita. Por 17. Bien chiquita. Muy chiquita. Y pues ahí hay más. Miren chicas. Son las mismas. Ay. Esta está bonita. Esta creo que es alto. Pero está bien pesada. A ver acá. Sí. Sí. Es alto. Miren ahí. Tiene un color muy bonito. Y todo. La cadena se le mira muy bonita. Pero está bien, bien pesada. Por 37 dólares. Esta alto. Pero pesa. Cantidad. Miren. ¿Qué es esta de aquí? Deacon Y. Deacon Y por 50 dólares. Esta deacon Y. Y vamos a ver. Oh. Acá se pusieron otra estima de en azul. Miren. Este color tampoco lo habíamos mirado. Este color no. Y cuesta también 20 dólares esta. 20 dólares. 30 dólares por esta estima de atrás. Estas son bien chiquitas. 35 dólares por las de Kenway. Pues muy buenas rebajas en la Rose, chicas. Si quieren ir a su Rose. Darse una vuelta. Váyanse. Darse su vuelta. Porque hay muchas rebajas. Yo creo que bajaron los zapatos. Pero no. O sea, hay muchas cosas. Miren esta Tommy. Por 25 dólares esta. Esta Tommy está 25. A ver. Acá no miramos. O sí. Oh. Todavía está aquí la de Kenway. Esa que habíamos mirado. Bien gruesa. Pero está bien pesada. Sí, sí. Es esta. Está bien pesada. En 50 dólares. Miren. Qué bonito. Miren, chicas. Los zapatos que están poniendo. Qué bonitas botitas. Miren. 24.99 por estas. Uc. Son 6 de niño. 6.3. Por 25 dólares. Y pusieron también estas chanclas. Miren. De la Uc. Ay, qué gusto. Están tantas peluchitas. Estas en 20 dólares. Estas son 6.6. Y pusieron también de estas otras. Vean. Ay, no voy a poder sacarlas. A ver. Es así. Estas son 6.6. Son 6.6 en 30 dólares. 30 dólares por estas. Vean. Bien calientitas. Bien bonitas. Estas las acaban de poner ahorita. Andan sacando muchos zapatos. Lástima que son hasta 6 de niño nomás. No, no, mira. 2.6 grandes. Estas. Estas son 6 de niño. Mande. Ya lo tiraste. Mira. 22.99. ¿Qué pasó? Lo tiraste. Y ya te quitaste hasta los calcetines. Ahí está, niña. Los Tom's en 11 dólares. Miren. Qué belleza de zapatos. Muy bonitos zapatos. ¿Los tiraste? ¿Por qué los tiraste? Ven. ¿Dónde dejaste los calcetines? Ahí pusieron otros. Miren. Aquí están otros que pusieron. Todos son iguales. Del mismo color. Pusieron varios. Pero miren. Allá se miran más. Pero del mismo color. Pues bueno, chicas. Ya les voy a dejar hasta aquí este videíguito. Espero les guste. Y vamos a ir a ver si vamos a la Burlington. A ver qué miramos a la Burlington. A ver si alcanzo. Vámonos, chicas. Vámonos. Muchas gracias, chicas. Y no se les olvide suscribirse. Nos vemos. Bye.